Presentamos el nuevo Fattaché Forte con 4 veces mayor absorción de grasa. En esta gráfica vemos como el Fattaché Forte actúa en su estómago, eliminando la grasa antes de que su cuerpo la asimile. Esto forzará a su organismo a consumir la grasa ya almacenada, ayudándole a perder peso y medidas. Llame ahora mismo al teléfono que aparece en pantalla y adquiera un frasco con 180 cápsulas por 299 pesos y recibirá gratis otro frasco con 30 cápsulas y un práctico portacápsulas. Llame ahora mismo. ¡Gracias!